Y vamos a comenzar con una nota, un prestigioso jurista. Él nos atiende, cada vez que lo molestamos nos atiende gentilmente. ¿Por qué? Porque queríamos charlar dos temas con él. Por un lado, la Cámara de Casación Penal Federal confirmó la detención del ex juez federal de Mendoza, Walter Bento. Un juez federal que fue destituido en julio de enjuiciamiento, pero además está acusado de graves delitos penales. Que habría cometido cuando estaba al frente del juzgado federal más importante que tiene la provincia de Mendoza, una de las cinco provincias importantes del país. Porque, claro, él siendo juez federal tenía muchísimo poder. Y bueno, parece que realizaba irregularidades y tenía connivencias con un abogado justamente para beneficiar a los imputados que tenía en su propio juzgado. Vamos a hablar sobre este tema con el doctor Mariano Fragueiro Frías. Doctor, buen día. Marcelo Orlando Losadueva, ¿cómo anda tanto tiempo? ¿Cómo le va, Marcelo, tanto tiempo? Bien, ¿y usted? Escuchaba atentamente la presentación de su programa, por cierto, muy clara, extensa, en donde dio cuenta de un montón de juicios que se están llevando a cabo, procesos penales, y yo, que soy un ferviente protector, digamos, a mi manera del Poder Judicial de la Nación y el Poder Judicial de las provincias, le diría que alguien no tendría derecho a decir que la justicia en Argentina funciona mal. Los procesos avanzan. Lo que pasa es que a veces, obviamente hay ansiedades y expectativas que no se cumplen, pero los procesos avanzan y están en marcha. Usted dio cuenta de un montón de procesos en donde hay funcionarios involucrados que se van a tener que defender, veamos si son culpables o inocentes, pero están en marcha. Absolutamente, sí. Yo creo que es desacertado imputarle un desprestigio, que realmente a veces lo puede tener por falta de información, pero en otros casos, muchos juzgados y tribunales en la Argentina funcionan muy bien. Y le digo que estoy hace años en esto, y realmente funcionan. Más allá de que algunas veces no se cumplan las expectativas individuales de los abogados o de los fiscales. Absolutamente. Coincido plenamente con usted. Lo que pasa es que las estadísticas condenan a los jueces, porque casualmente las causas de corrupción tienen un promedio de entre 10 y 15 años y la mayoría quedan prescriptas por el paso del tiempo. A ver, yo quisiera empezar a meter presos a los jueces que encajonan causas. Sí, bueno, habría que verlo bien si es tan exacto. Tenemos una norma procesal que habilita un montón de recursos. Obviamente siempre en protección de los imputados. Pero en este país, inclusive, no sé si para bien o para mal, para algunos para bien, para otros no tan bien, por la imagen del país. Pero acá en la Argentina hubo presidentes presos, ministros presos. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, absolutamente. Yo sé que hay excepciones. Lamentablemente hay excepciones. Yo me acuerdo, y siempre le invoco, porque cuando charlábamos así con alguna ministra de la Corte, como Carmen Argibay, ella nos decía, vos no sabés, Marcelo, lo que nos cuesta cambiar la mala imagen que tenemos de la justicia argentina, porque en ese momento había 9 de cada 10 personas, 9 de cada 10 argentinos creían que la justicia argentina era malísima. Y entonces ella decía, vos no sabés lo que nos cuesta cambiar la tan mala imagen, que en ese momento la Corte fue una Corte prestigiosa y qué sé yo, y dice, y me aparece un trobato, me aparece un hoyarbide, nos tira este castillo de Naipes. Y era así, y era como que remaban en dulce de leche. Pero hay que también ver a todos los buenos jueces y funcionarios que trabajan. A mí no me gusta opinar de temas que no conozco en profundidad, pero ahora en un caso público muy resonante, en donde hay angustia social, como el chico este eslogan, realmente uno como consumidor de información, no le hablo desde el punto de vista jurídico, lo que tiene miedo es que las fuerzas de seguridad, los investigadores, busquen culpables para dar más satisfacción al pueblo, digamos, al tejido social. Y después vienen las decepciones. Claro, claro. Yo estoy diciendo que hay cinco personas que intervinieron en una comida y que están los cinco detenidos. Obviamente, ojalá que estén bien detenidos. Y sí. Pero si estuvieran mal detenidos, esto es una reacción para que la sociedad pueda, de alguna manera, alivianar la crítica o la expectativa. Y los jueces se encuentran con eso también. Sí, sí. Pero también apareció, en este caso Loan, que el comisario que estaba investigando el caso, que comenzó investigando el caso, tenía antecedentes por abuso sexual. Claro. Entonces, hay cosas que en las instituciones no funcionan. No es un problema institucional. No es un problema de la justicia. No, está claro. Todo se le recarga a la justicia. Mire que estoy hablando como abogado defensor ahora. Pero, en realidad, hay veces que las responsabilidades están por fuera del ámbito judicial. Absolutamente. Absolutamente. Vuelvo a decirles, esto lo vemos a diario en los casos de resonancia. Muchas veces hay personas que después la sociedad tiene que consumir que eran inocentes y fueron presentados como los culpables. ¿No es cierto? Claro. Yo me acuerdo de una nota que un gran periodista, Facundo Landívar, sacó, creo que fue en Clarín, por el tema de... ¿Se acuerdan de este episodio en donde se murió toda una familia? Ya no recuerdo ni que fue en la ruta, ni nosotros se encontraban, ni que hablaban del padre, que el padre era... Estaban todos muertos. El caso Pomar. El caso Pomar, exactamente. Claro. En donde decía... Finalmente, el monstruo era un hombre. ¿No es cierto? Como lo habían presentado de una manera tan atroz y que, en realidad, lo que habían tenido es un accidente. Ni la cara en el peaje, ni nada de eso. Era real. ¿Se entiende? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y a veces los jueces, lamentablemente, reciben ese tipo de información y deciden muchas veces mal. ¿Pero por qué deciden mal? No porque quieran, sino porque la información que le proporcionan es equivocada. Con lo cual, va a llevar un tiempo. Hay que especializar a las fuerzas de seguridad. A mí me parece muy bien que haya fiscarías especializadas que conocen la materia, que conocen cómo manejar los casos, que conocen qué información dar, qué información no dar. Me parece que nos falta, institucionalmente, fraccionarnos, pero, bueno, no siempre la culpa es del Poder Judicial. Doctor, vamos a nuestro tema porque si no se me van a... se me ven abajo todo el programa. Muy cortito para que me cuente. Casación le rechazó un nuevo pedido de escarcelación para el juez federal de... el destituido juez federal de Mendoza, Walter Bento. ¿Cómo sigue este caso? A ver, lo primero que le digo, que está bien como lo presenta, pero no fue un pedido de escarcelación. El jury de encuiciamiento lo destituyó, y contra esa destitución se presentó un recurso extraordinario. Y hay un tema que es bastante complicado en cuanto... para mí no es tan complicado, pero bueno, que hay que resolverlo, que esa destitución es recurrible ante la Corte cuando la Corte tiene dicho ya que cuando se violan garantías constitucionales tiene derecho al recurso, bueno, hay una norma en la Constitución que dice que la destitución no es recurrible, pero la Corte ya ha dicho varias veces que es recurrible. Si era recurrible, tiene efecto suspensivo porque se aplica el Código Procesal. Si se aplica el Código Procesal hasta que no haya la firmeza de las decisiones, no se adquieren hasta que el último recurso no sea pronunciado, en este caso por la Corte. Bueno, entonces, ahí no se pidió una escarcelación, lo que se decía es que no se lo podía detener porque estaba en curso el recurso, el recurso, perdónenme por las palabras tan similares que puede estar en una confusión, pero estaba, digamos, en desarrollo el recurso ante la Corte. Eso fue lo que decidió la casación, dijo que en realidad no había motivo para que esta casación intervenga en esa cuestión. O sea, no fue un pedido de la defensa. El doctor Vento sigue detenido, estamos en pleno juicio oral en donde se están sustanciando todas las pruebas y bueno, yo creo que antes del fin de año puede ser que estemos terminando el juicio y ahí veremos si el tribunal lo encuentra culpable o inocente. Perfecto. Vamos a otro tema, doctor, que me interesa y mucho. La justicia hace un tiempo, también en casación, concluyó que los atentados a la Embajada de Israel y a las sedes de la Dayel Amia fueron ordenados por Irán y ejecutados por el Jehová. En ese momento volvió a ratificar que son delitos de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles. Pero bueno, ahora, siguiendo esta línea, bueno, por un lado se desclasificaron y se conocieron informes de inteligencia que ratifica la responsabilidad de Irán y por el otro lado nos condenaron a los argentinos, condenaron al Estado, condenaron a la Argentina por su responsabilidad en estos ataques terroristas, en donde se investigó mal, no se preminó, hicimos todo mal. Yo digo, ¿qué vínculo tiene esto con la causa del memorándum de entendimiento con Irán? Sí, en realidad no está absorbido por esa decisión que acaba de comentar usted. ¿Por qué le digo esto? Porque en el memorándum con Irán lo que se juzga es si este acuerdo que se iba a hacer con Irán fue un intento de encubrimiento o no lo fue. ¿Sí? El acuerdo. ¿Sí? Muertes y demás se investiga digamos en otra causa que era la que investigaba inicialmente Galeano por el que fue condenado ¿Sí? Y inclusive algún otro funcionario también. Sí, ahí estaban Galeano, estaba Menem, estaba el titular de la CIDI, Anzorregui, creo que era en ese momento, estaban, bueno, los fiscales, Emo Müller y Baruaquia, ahí estaban todos sentados en el banquillo, ¿no? Bueno, entonces, en realidad a lo que se refiere el fallo en cuanto a AMIA, porque también incluye el tema de la Embajada, si se acuerda, la Embajada investigaba la Corte. Sí, claro, competencia exclusiva. Competencia, claro, originaria de la Corte, bueno, en realidad es a esta cuestión, no se refiere a la que usted me acaba de mencionar de memorándum, ¿sí? No, como hablan de encubrimiento en el fallo, me imaginé que también tenía que ver con decisiones políticas posteriores que, no es la primera vez, no es que yo estoy inventando esto, se habla de que era un pacto de encubrimiento para que los iraníes queden impunes. Claro, claro, bueno, eso es lo que se debería investigar si es así o no es así y si esto en realidad no fue copiado de algún modelo de alguna potencia extranjera que hizo lo mismo inclusive con los mismos países. Pero eso es justamente lo que se tiene que, después de la decisión de la casación que revocó el sobreseguimiento, esto está, en camino a que se ventile en un juicio oral y ahí se tendrá que decidir o mejor dicho que los jueces tendrán que evaluar si realmente esto fue para dotarlos de alguna impunidad o no tenía nada que ver y tenía que ver si era relacionado con otras cuestiones. Yo le quiero decir y esta es una opinión personal, el código necesita urgente ser reformado, inclusive el actual que todavía no entró en vigencia porque debe haber lo que se llama juicio en ausencia porque estos casos se pueden resolver más rápidamente a ver, si las potencias extranjeras no entregan a sus nacionales por las razones que sean o que tienen constituciones rígidas o por lo que fuera el juicio no puede estar paralizado. Tal cual, tal cual. Bueno, pero en este caso por más que se reforme igual en estos casos puntuales ya se sigue juzgando con las leyes que están ahora vigentes, ¿no? Obviamente. Porque en su momento se acuerda que... En el caso anterior la disyuntiva que tenía el gobierno es hacer este memorándum o reformar el código procesal penal para habilitar hacer juicios en ausencia. Está bien, pero tampoco se hubiera podido hacer porque por más que se reformara el atentado había sido antes. No, pero... Yo me acuerdo que incluso solamente le doy un caso. Este fue un planteo que se hizo en el juicio de la Junta. Claro. Y lo que la Corte decidió es que las reformas de tipo procesal no afectaban ni el debido proceso ni el derecho de defensa. ¿Se acuerda de eso, Marcelo? Sí, me acuerdo, pero yo cubrí ese juicio. El caso podría haber sido idéntico o por lo menos discutible. Claro, pero ahí se discutía qué justicia, ahí se discutía otra cosa, porque se discutía qué justicia tenía que investigar, si la militar o la civil. Y se decidió que fuera la civil. Por eso fue la Cámara Federal. Por eso se reformó lo que se llamaba el 445 bis, que era el artículo que se permitía. Ya me superó. Listo, ya está, ya me ganó. Bueno, no, yo me acuerdo que incluso con el juez Canico Bacorral intentó pedir permiso para ir, trasladar su juzgado a Irán y tomarle declaraciones allá. Sí, sí. Pero bueno, son cosas... En realidad, en realidad, eso se ha hecho en otros casos, se ha hecho inclusive en Chile, se ha hecho en España. A ver, yo creo que hay que ayornarse a los nuevos escenarios delictuales y a nuevos conceptos del delito transnacional. Pero bueno, esto se lo dejo a los juristas que piensan en la reforma de las leyes y las leyes procesales y penales sobre todo. Doctor, yo sé que usted es un caballero, me está guardando una secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en línea, así que yo con usted charlaría toda la mañana, sabe que lo aprecio mucho. Gracias, como siempre, gracias por su tiempo y que termine bien el fin de semana largo. Bueno, muchísimas gracias igualmente y atienda a esa funcionaria, debe tener muchas actividades pendientes. Absolutamente, y tiene un trabajo y tan triste también lo que vamos a tocar ahora. Sí, lo escuché en la presentación y es muy sensible. Sí, absolutamente, para poder afrontar esos temas. Que además los viejos están, estamos, va, estamos castigados por todos lados, con la jubilación, con el maltrato, no, no se puede creer. Bueno. No quiero ser, discúlpenme, la sobrevida en todo el tema de la edad y el tema de las capacidades diferentes ha generado un escenario que hay que volver a pensarlo, ¿no es cierto? Absolutamente. Porque los hijos con capacidades diferentes pierden a sus padres, se quedan en desamparo, es todo un tema que tiene un contenido social, bueno, que se lo va a explicar mucho mejor las funcionarias que yo. Seguro, seguro. Doctor, le mando un abrazo, gracias como siempre, buen domingo. Por favor, saludos, gracias.